en cualquier cosa, también, en lo más práctico. Y además, le di a Laura que lo distribuyamos después a la... Se llama Algunas Precisiones. Algunas Precisiones. Uno, nos encontramos después de la proclama para la campaña en el nivel municipal en la situación que le permite a los candidatos de ese nivel, alcaldes, regidores, directores y vocales, hacer y realizar todos los actos lícitos de promoción de sus candidaturas, permitidos por la ley. La campaña municipal concluye el día 14 de febrero de 2020. Las elecciones municipales se celebrarán el 16 de febrero de 2020. Es importante señalar que actualmente en la campaña abierta para el nivel municipal tenemos candidatos de nivel presidencial, senatorial y de las diputaciones haciendo campaña, lo cual no es estricto censo ni correcto ni procedente legalmente, ya que la proclama que abre la campaña electoral para los niveles presidencial y congresual comienza el día 8 de febrero de 2020 para unas elecciones generales que tendrán lugar el 15 de mayo de 2020. Dos, la afirmación de que los funcionarios públicos pueden hacer campaña los fines de semana se puede prestar a confusión y debe ser aclarada. En primer lugar, no es una decisión permisiva a fin de que estos, sobre todo los que administran fondos públicos, se prevalezcan de su condición y utilicen recursos públicos, sino que, muy por el contrario, si lo hacen, deben someterse radicalmente a las limitaciones de no prevalerse del cargo. Vehículos oficiales, combustible, dieta, choferes pagados por la medicación pública, empleados, asistentes, etc. Y mucho menos proselitismo con fondos públicos y no minillas para la ocasión. Tampoco propaganda en medio de comunicación solventada con fondos del Estado. En el caso de las visitas sorpresas que realiza el Presidente de la República, por ejemplo, las cuales se realizan los fines de semana, estos son actos de gobierno, actos oficiales y que no podrán ser utilizados como medios de propiciar la campaña de ningún partido. Ni candidato. Con la debida aclaración de que el señor Presidente de la República no es candidato a ningún cargo público. Y tampoco esta Junta Central Electoral ha tenido conocimiento de que esas actividades oficiales se utilicen con esos propósitos proselitistas. 4. Las inauguraciones de las obras públicas están reguladas por un calendario legal durante el cual no pueden realizarse con respecto de cada elección, ya sea municipal, presidencial o congresual. Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se atendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios. Esta es la lectura del artículo 196 del párrafo 4 de la ley 1519. Las fechas son desde el 7 de enero del 2020, municipales, 17 de marzo del 2020, presidenciales y congresuales.